Cuando era la luna nueva, y el sol joven de su plata y oro cantaban los dioses, en la hierba verde derramaban plata, y las blancas aguas con oro llenaban. El infierno aún no se había abierto. Dragones y enanos no estaban despiertos. Los elfos de antaño, sus fuertes hechizos bajo verdes montes y en valles vacíos cantaron, e hicieron hermosos objetos, brillantes coronas para reyes elfos. Mas su hado cayó. Se apagó su canto por acero herido y por hierro apresado. Codicia sin música, sin risa en el rostro, en grutas oscuras guardó su tesoro, la plata esculpida y el oro grabado. En el hogar élfico, las sombras reinaban. En su oscura cueva, un enano viejo labraba oro y plata con hábiles dedos. Usaba su yunque, tenaza y martillo hasta desangrarse los viejos nudillos. Hacía monedas y anillos forjaba. El poder de reyes en sueños compraba. Se nubló su vista, se arruinó su oído y su viejo cráneo se volvió amarillo. Dejaban caer sus manos tundosas con pálido brillo las piedras preciosas. No oyó las pisadas ni sintió el temblor, al saciar su sed el joven dragón. Humeó la corriente en su oscura puerta, si se hagan las llamas en la húmeda tierra. La muerte encontró, entre rojos fuegos, y el fango caliente deshizo sus huesos. Bajo grises rocas, un viejo dragón cerraba los ojos solo y sin temor. Sin gozo, diría, la edad le pesaba, sus miembros burguados, la piel arrugada por el largo tiempo del tesoro esclavo. Su corazón era un horno apagado, con gemas cubría su vientre viscoso, oliendo y lamiendo la plata y el oro. Sabía el lugar de cada moneda, bajo el manto oscuro de sus alas negras. Sobre el duro lecho, soñó con ladrones y que devoraba su carne a jirones. Bebía su sangre, quebraba sus huesos, bajó las orejas y calmó su aliento. La cota de malla no oyó tintinear. Perturbó una voz su profundo hogar. Por aquel tesoro, un joven guerrero venía a retarlo con brillante acero. Su piel y sus dientes eran cuerno y dagas. Pero venció el hierro y murió su llama. Sobre un alto trono un viejo monarca veía crecer sus barras negradas. Ya no saboreaba carne en la vida, ni oía canciones. Tan solo podía pensar en su cofre de la palabrada, que pálidas gemas y el oro guardaba. Secretos tesoros en oscuro suelo. Sus puertas estaban selladas con tierra. Se habían mellado sus nobles espadas. Su reino era injusto. Su gloria menguada. Sus alas desiertas y sus parques gendos. Pero él era reino de aquel oro negro. No escuchó los cuernos cruzar las montañas. Tampoco olió sangre en la hierba aburrida. Ardió su palacio. Quemaron su reino. Y a una helada fosa. Echaron sus huesos. Bajo oscura roca, un viejo tesoro olvidado yace tras puerta y cerró. El torbo portal. Nadie cruzar puede. En la tumba fría, crece hierba verde. Pasen allí ovejas y vuelan a las otras. Yú.